Hola amigo, tu nombre por favor. Ah, este, Guadaluyermo Ruiz. Oye, platícame, ¿en qué categoría corriste? Este, corrí en categoría promocionales. ¿Ya tienes tiempo corriendo o es tu primera carrera? No, ya, bueno, no llevamos mucho tiempo, empezamos en la pandemia y hasta ahorita es el tiempo que llevamos corriendo de la pandemia. ¿Se paró las carreras y ahorita la revolviste a retomar? Sí, no, de hecho esta es la segunda carrera que participo. Oye, platícame de la pista, ¿cómo la viste? ¿Cansada? La pista está muy bonita. Este sí es muy bonita la pista, tiene mucha dificultad, es completamente enduro, no nada de velocidad, muy, muy técnica la pista. Ahí te atoras y te quedas atorado. A ver, ¿cómo la sacas y cómo brincas y cómo pasas, no? Sí, no, esa es la que todos nos está costando. Bueno, yo creo que a todos, hasta los expertos estamos viendo ahí un poco batallando porque es muy técnica, la pista es muy, muy técnica. ¿Con qué moto corres? Yo corro con una Husbarna 300, motor 200. Perfecto, entonces, ¿consideras que te fue hoy bien? ¿Terminaste la carrera? Sí, terminé la carrera en segundo lugar. Ah, oye, qué bueno, felicidades, la verdad. Es que yo veo que estuvo muy canija la pista y terminar y en segundo lugar es algo especial, ¿no? Sí, sí. Pues te agradezco mucho la entrevista, felicidades y ahí estamos, gracias. Gracias, gracias.